La presentación habla sobre las apuestas editoriales y comerciales que están siguiendo hoy en día los periódicos en los dispositivos móviles, principalmente en los tablets. Principalmente los tablets porque por el tamaño del display es mucho más claro ver la información que en una pantalla pequeña de un smartphone, ¿no? Ya está, ya está. Bueno, es esto, los diarios en dispositivos móviles, modelos editoriales y apuestas comerciales. ¿Cuál es la evolución de los periódicos? Para mejorar nuestros productos. Los apps, las tabletas, perdón, fueron presentadas por, aunque muchos se pelean su autoría desde hace años, fueron presentadas por Steve Jobs y desde ahí podemos contar el arranque de esta nueva plataforma que en palabras de él venía a llenar un espacio que existía entre un teléfono celular y un portátil. Nadie creía que existía un espacio en ese lugar. Realmente yo decía, bueno, voy a tener que andar cargando mi computadora, voy a cargar mi teléfono y además voy a tener que cargar un dispositivo. Bueno, pues bueno, los números hoy en día nos indican que Steve Jobs tenía razón. Se han vendido más de 200 millones de iPads en estos cuatro años y bueno, el año pasado, en el 2013, se vendieron 71 millones, 71 millones de iPads. Ese número es increíble para un producto. Lo más increíble aún es que ese número no representa hoy en día más que el 36% de los tablets que se venden en el mundo porque la participación mayor la lleva el sistema operativo Android con casi el 62%. De ahí en fuera está el Surface de Microsoft y algunos otros más, pero en partes muy, muy pequeñas. Con estos números, con estos números es muy fácil pensar que los editores, dueños de periódicos quieran mejorar, complementar o entrar en una apuesta digital en estas tabletas. La siguiente plática, los siguientes minutos, yo lo que les quiero platicar es un poco de las conclusiones que hemos sacado durante el trabajo de más de 120 títulos entre revistas y periódicos que hemos ayudado a llevar a dispositivos móviles. La primera parte habla sobre las estrategias digitales, las estrategias editoriales, la segunda parte hablará sobre las apuestas comerciales. Primero, yo les quiero mostrar algunos modelos editoriales que hemos visto que existen y que se han hecho y bueno, y todo esto se les platica a los editores y a los dueños de periódicos para que ellos ayuden a definir su salida. Bueno, la primera parte, los llamamos los desarrollos exclusivos. Los desarrollos exclusivos son periódicos que se editan diariamente en versión impresa que no tienen versión impresa y tampoco tienen página web. La sala de redacción produce y edita únicamente contenidos para tabletas. Existe gran despliegue de contenidos dinámicos y visualmente parecen más una revista informativa que un diario. Sin lugar a dudas, el proyecto más famoso de todos es el Daily. El Daily es este periódico que juntó esfuerzos de Rupert Murdoch, dueño de News Corp, de Apple y de 30 millones de dólares. Hicieron un periódico de información general, diario, de paga, 99 centavos la semana, con lujo de despliegue gráfico, todo funcionaba a través de carruseles, todo se abría, todo brincaba, todo se movía, todo era un despliegue de la magia que hacen los dispositivos, las tabletas. Y bueno, después de 21 meses, cerró, porque en palabras de Rupert Murdoch, no llegaron a tener el público necesario. El segundo modelo del que les quiero platicar, el segundo ejemplo de ese modelo, es un periódico que muy probablemente no hayan escuchado de él, se llama The News Collective. The News Collective es el esfuerzo de otro australiano, Richard Macleanan, y de una empresa de software mexicana, nosotros, y de cero millones de dólares. O sea, fue un intento por hacer un experimento emocionante y ver qué pasaba. Richard se dio, contrató servicios de información de agencias, de fotos, y de la misma manera presentaba información con lujo de despliegues técnicos de las pantallas táctiles. Entonces, compartía Facebook, a Twitter, mapas, videos embebidos o videos streameados, mails, hotspots, todo se hacía. Y bueno, al final, también cerró. Este cerró 12 meses después, por exactamente las mismas causas que las que cerró Rupert Murdoch. No llegó a los lectores que estaba esperando. Las conclusiones de este modelo es una. Ambos se fueron por más efectos que contenidos. Con esto quiero decir que para ellos parecería que la pirotecnia visual fue más importante que hacer periodismo serio. Yo creo que uno, te puedes cansar de estar jugando con el iPad, pero nunca te vas a cansar de buenos contenidos. Bueno, número dos, otra conclusión, es que están adelantados a su tiempo. Hoy en día, existe una capacidad instalada del doble de tabletas, que por lo menos les daría el doble de oportunidad de éxito. Después, como les dije antes, su lectura no es apropiada para smartphones. O sea, es imposible ver un periódico de ese, en ese modelo, en un dispositivo, en una pantalla tan pequeña. Y bueno, y la cuarta es que estoy seguro que vendrán mejores proyectos parecidos a ese, cuando ya las pantallas táctiles hayan pasado de moda y sea algo común, y que realmente se dediquen a formar un periodismo, un contenido valioso. El siguiente modelo que les quiero platicar son las ediciones digitales. Las ediciones digitales son apps que presentan la versión digital de un periódico impreso. Entregan la información del día de ayer, pero en una forma adaptada a la plataforma y complementada con galerías de fotos, videos, etc. Uno de los mejores ejemplos que tenemos hoy en día es el Times de Londres. El Times de Londres, también de Murdoch, por cierto. Del lado izquierdo estamos viendo la portada, como salió publicado el impreso. Y del lado derecho, en el iPad, vemos su edición digital. Como vemos, está interpretado de alguna manera el mismo contenido del día de ayer, pero formateado con un ritmo de lectura pensado para este dispositivo. El puntaje de la tipografía es mayor. Está pensado para llevarlo aquí en este dispositivo. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Bueno, antes que nada quiero mencionar que el Times de Londres está tirando 400.000 ejemplares diarios en el impreso y se descarga en su versión de tablet 130.000 veces, de acuerdo a una declaración de Murdoch que dijo hace rato. Hace rato, le estoy diciendo hace dos semanas. Hay que además, el público que lee el Times en el tablet, le dedica 20% más tiempo que a leerlo en impreso. Ese es otro dato importante. Bueno, este es otro modelo que tenemos. Es un modelo aquí en México, que se llama La Verdad, de Quintana Roo. Bueno, este periódico se publica en la ciudad de Cancún. Como todos saben, Cancún es una ciudad turística que realmente se mueve a su propio ritmo y que el editor, conociendo su entorno y conociendo sus clientes y sus lectores, decidió hacer algo que yo nunca había visto en ningún lado y que se me hace muy, muy interesante. Él hizo un resumen de sus cuatro secciones, local, deportes, espectáculos y sociales, en una página. Una página para cada sección y entre ellas intercalaba, intercala publicidad. Casi todas las páginas de contenido editorial tienen un cintillo de patrocinio que es el del anuncio que viene atrás. Este se los sirve de enseñar en iPad cómo funciona y todo, pero tuvimos problemas con el programa para presentarlo. Entonces voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Ellos hacen su resumen del periódico y cada paquete informativo, digamos, se puede, se despliega y yo le pico en este lugar donde se despliega en un formato de lectura a la nota y viene con galerías de fotos o con videos o con cosas. Por ejemplo, como se ve en esta parte, ¿no? Si yo lo hubiera picado aquí, hubiera salido esta parte. Puedo regresar. En la nueva versión ya se puede también tuitear, facebookear, etc. Tiene más prestaciones. Pero este es un modelo que, en la particular, cuando yo lo vi, a mí me hizo muy feliz porque no había nada parecido. Es un modelo entre papel y web, de alguna manera, y les funcionaba muy bien. Están con este modelo desde hace, ya casi, están en su tercer año ahora. Y es un modelo que se han, han replicado a, a su otro periódico que está en Yucatán. Bueno, las conclusiones de este modelo es una. Existe gusto por leer el periódico. Eso me queda claro. La gente quiere leer el periódico. O sea, no, no tengo duda. Bueno. El mismo contenido de la web, del periódico, y que se alimentan por feeds. Las noticias se actualizan al momento, ajustándose en una retícula de espacios predefinidos. Tenemos, por ejemplo, el país, el diario global en español. Este periódico, a la izquierda, vemos cómo se ve su sitio web. Y en el lado derecho, estamos viendo su presentación en iPad. Como ven, el contenido es exactamente el mismo. Las noticias son las mismas. Simplemente la presentación está ajustada al iPad. A mí, en realidad, estos modelos que son de web, digamos, Yo me siento más cómodo leyendo siempre en la manera horizontal. Porque realmente se me hace más lógico llevar de un monitor de computadora a una versión horizontal de iPad. Entonces, yo me siento más cómodo leyendo. A lo mejor es una manía, pero tiene sentido. ¿Cómo? El otro modelo que les quiero mostrar es el USA Today, el periódico nacional de Estados Unidos. Este periódico, a la izquierda, estamos viendo cómo presenta su información en su sitio web. Y de esta manera, del lado derecho, cómo se presenta la información en iPad. Como ven, es muy diferente su presentación. Y, bueno, claramente se ve dos desarrollos distintos y dos equipos de edición distintos. A mí, las conclusiones. La primera es que es una evolución de web. O sea, es una evolución de web. Y lo que no me gusta y nunca me gustará de esos modelos, es que el contenido se ajusta a espacios predefinidos. Aquí la jerarquía se pierde. Siento que no hay un factor claro para definir la jerarquía en la información. Puede ser o porque ya estuvo mucho tiempo, o porque salió otra nota que no es tan importante, pero es más importante que lo que yo tengo en ese momento. Y entonces, realmente la información como que se aplana y yo no le veo, no me gusta mucho leer las versiones digitales. Bueno. El cuarto modelo que les quiero platicar son las réplicas con interactividad. Las réplicas son los apps que presentan las páginas del periódico impreso, pero que son enriquecidos con elementos multimedia. Estamos hablando de videos, audios, galerías de fotos, mapas, fotos 360, etc. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el diario de Yucatán. El diario de Yucatán es que se publica en la ciudad de Mérida, aquí en México. Tiene todas sus notas en un formato de lectura. Yo le puedo... Esos botones desaparecen. Solo le tomé la foto en el momento para que vieran cómo era. Eso, yo le puedo aplicar y puedo ver formatos de lectura. Puedo ver aquí abajo galerías de fotos. Puedo ver, este... Hay otras que tienen videos, etc, etc, etc. Pero es un PDF enriquecido. Por ejemplo, en interiores funciona de la misma manera. Y además tiene la navegación por secciones. Igual puedes compartir en Facebook, en Twitter, ir a su sitio web desde la aplicación, etc. Tenemos ahora otro ejemplo de este modelo de los periódicos online. Es el periódico Vanguardia en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este periódico es el primer periódico en castellano que tuvo su app. De todo el mundo. O sea, el primer periódico en español que tuvo un app fue el periódico Vanguardia en Saltillo, Coahuila. Y él hizo de la misma manera un... Hizo un modelo, digamos, como web, donde la información también cae a través de feeds de información en espacios predefinidos. Sin embargo, hace menos de un año, decidieron lanzar también su versión en papel, su versión, su réplica, como le llamamos, su réplica interactiva. Este fue el día que anunciaron la nueva edición. Perdón. Conclusiones sobre este tema. A los lectores les gusta ver la edición impresa. Igual, o sea, queda claro que toman lo mejor de la edición impresa, que es el empaquetado gráfico, la información, la jerarquía, sintetizar las notas, confrontarlas, agregar un cuadro, una tabla. O sea, esa parte de trabajo de edición, y lo complementan con lo mejor de su sitio web, que son las multimedias. Otro punto importante es que las tabletas ayudan en su circulación. Hay algo que yo siempre busco, y es que a mí me gusta saber dónde empiezan y dónde terminan. Me desconciertan los sitios que no tienen principio ni fin. O sea, yo, bueno, principio sí, pero fin, o sea, son eternos y uno puede ir metiéndose y metiéndose. O sea, me da... O sea, no me gusta, me gusta empezar y acabar de leer algo. Otra ventaja que tiene es que yo puedo descargar la edición y después tener lectura offline para subirme a un avión, para llevármelo a donde no tenga conexión, si quiero ir a un parque, etcétera, etcétera, lo puedo estar leyendo. El quinto modelo son los híbridos. Les pusimos, los llamamos así, a las aplicaciones de periódicos que presentan dos o más de los modelos anteriores juntos. Por ejemplo, este periódico sueco, el Dagens Nieter, este periódico es líder en Suecia, tira 340 mil ejemplares diarios y además ha sido designado por segundo año consecutivo el periódico mejor diseñado del mundo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos simplemente llevaron su página web, sin más ni más, sin ninguna mejora ni ninguna apretada de tuercas. Y del lado derecho, este, tenemos acceso también a su kiosco digital donde se muestra el papel. Otro ejemplo que les quiero mostrar es el periódico Liberación de París. Es uno de mis periódicos favoritos en lo personal. Este periódico tiene igual un sistema, digamos, un sistema web a través de carruseles, más parecido a lo que hacen los agregadores de información, que tiene solo un carril para abonados, para suscriptores, y tiene un botón para ir a ver la edición impresa, igualmente la edición en papel. Lo curioso de este periódico que se llama, de este periódico Liberación, es que cuando ellos empezaron, sacaron una edición en papel nada más, con una interactividad que aparecía una crucecita roja, en un circulito, cuando, con un signo de más, y decía que había más información. Ellos iban actualizando la información sobre la edición en papel. Entonces, si tú veías el periódico en la mañana, pues no tenía crucecitas, pero si lo veías en la noche, veías como habían, aumentando crucecitas, que al accionarlas, desplegaban una burbuja con la evolución o la actualización de la información. Así fue como salieron la primera vez. Después, quitaron esa edición y empezaron con la versión que tenemos del lado izquierdo, la versión del carrusel, que no tenía edición impresa, y hasta hace poco, volvieron a agregar su edición impresa. Otro modelo que les quiero platicar, es un periódico de la Ciudad de México, uno de los periódicos de México, un periódico de la Ciudad de México, Sí, sí, te escuchamos, adelante, somos todo oídos. Ok, bueno, el otro modelo que les quiero platicar de, el otro ejemplo de los modelos híbridos que les quiero platicar, es el Universal de México. El Universal es uno de los periódicos más importantes de este país. Ellos tienen una parte alimentada por feeds, que es donde cae la información en estos cuadritos, y en estos también como rieles de, donde viene un menú de información, y por otro lado, tienen su edición impresa, su réplica interactiva. Es interesante ver que el Universal, en su inicio, se hizo muchas aplicaciones, una para carros, una para economía, una para información general, y además desarrolló algo que se llamaba el Universal Más. El Universal Más era la edición impresa, que tenía, era una réplica de la edición impresa, que llevaba además elementos multimedia, pero lo interesante es que era solo disponible para los suscriptores. Tú a través de tu suscripción, ingresabas un código, y solo tú lo podías ver, no lo podía ver nadie de la calle que bajara el app, o sea, no tenías acceso a la información. Después, eso tenían, por una parte tuvieron su sitio, les digo, su sitio como web, que alimentaba, su sitio online, tenían, tenían esta parte del informador, de, de, esta parte de, la réplica, y después, quitaron las dos, y juntaron una, y quedaron con esta parte. Eh, la conclusión, que yo tengo en este modelo, es que para mí, son los modelos más completos, porque por un lado, puedo estar pendiente de los feeds informativos, pero también tengo acceso, a la edición como se publicó, al trabajo editorial, eh, digamos, de jerarquización, y, 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 y a la edición, este, a la edición impresa, y la multimedia. Bueno, hasta ahí llegamos, con las apuestas, eh, las propuestas editoriales, los cinco modelos, que hemos, eh, reconocido, se los vuelvo a nombrar, para recordarlos, el primero son, los desarrollos exclusivos, como el daily, el segundo son, las ediciones digitales, como el Times de Londres, el tercero son, eh, los online, como, el país, el cuarto son, las réplicas, eh, interactivas, como el diario de Yucatán, y la quinta son, los híbridos, los que tienen dos o más modelos, de los anteriores, en su agua. Bueno, ahora vamos a hablar, de la parte comercial, la parte de, ¿cómo le voy a sacar dinero, a mi apuesta editorial? La primera pregunta, que siempre nos hacen, es, ¿qué onda con el Newstant? ¿de qué se trata el Newstant? El Newstant, eh, lo voy a tratar de explicar, es una categoría, en el App Store, diseñada especialmente, para los periodistas, en lugar del ícono, de la aplicación, vamos a decir, o sea, yo alcanzo a ver, las portaditas, que es, por supuesto, el mayor, instrumento de venta, de los periódicos, y no el iconito, que es el botón cuadrado, con el logo del, periódico, y bueno, no existe un, concepto parecido, para Android, entonces, lo mejor de los Newstant, son las autodescargas, yo puedo programar, mi aplicación, para que todos los días, en la mañana, en la madrugada, autodescargue, mi aplicación, mientras, esté conectado, a internet, para el momento, en que, ya tenga descargada, mi aplicación, así, de la noche a la mañana, hemos visto, como de repente, se empiezan a descargar, mil ejemplares, más de uno, o sea, de repente, la, circulación, aumenta, muy, muy, rápidamente, con este modelo, lo cual, nosotros decimos, siempre, entrenle, el Newstant, es, 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 es la tocada, vayan por ahí, aquí, es un pequeño cuadro, con algunas de las, preguntas, que nos quedan, que nos hacen, la parte azul, es el sistema operativo, iOS, la parte blanca, es Android, y bueno, las, los rubros, que por ejemplo, estamos viendo, son autodescargas, el Newstant, si tiene, los home screen apps, no la tienen, los home screen apps, son los apps, que aparecen en el desktop, que aparecen, solitos, junto a tu, junto a tu, íconos de Facebook, Twitter, y Angry Birds, y todos esos, y, en Android, y en Android, no existen, las autodescargas, las notificaciones, si existen en todos, la portada del día, solo se puede ver, en el Newstant, las suscripciones, se pueden realizar, desde todas las, desde todos los ambientes, y un kiosco propio, si eres miembro, de un periódico, que tiene muchas aplicaciones, puedes hacerlo, desde, desde, el home screen app, desde el desktop, pero no lo puedes tener, en Newstant, y, 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 si lo puedes hacer, en Android, espero que no, esto que haya que hablar, ahora, los modelos de cobro, lo primero, empecemos por lo, más abajo, son los gratuitos, los gratuitos, buscan mayor circulación, e ingresos por ventas publicitarias, eso es muy claro, yo creo que, es un modelo, que todo el mundo conoce, después tenemos, el modelo freemium, que es el modelo de negocios, que funciona ofreciendo, servicios básicos gratuitos, mientras se cobra, por otros más avanzados, o especiales, eso que quiere decir, hay lugares, donde hay acceso restringido, a suscripciones, yo puedo ver, digamos, la información general, pero, en los trabajos, propios del periódico, de investigación, y todo eso, por lo regular, siempre los hacen, de paga, entonces, yo puedo ver, para poder ver, tener acceso, a lo mejor, de un periódico, hay que pagar por él, ejemplos, les puedo decir, por ejemplo, bueno, el siglo de Torreón, lo hace, ellos, yo puedo ver, yo puedo ver, la réplica, pero no, no puedo hacer zoom, no puedo ver la multimedia, o sea, lo único que tengo, es la vista, que cabe en el aire, tenemos, otra cosa, que es muy importante, en los modelos de cobro, es, poder, vender ejemplares, o comprarlos, desde la tienda, ya sea, por un periodo, de tiempo, o por un ejemplar, suelto, es a través, hay dos maneras, de hacerlo, una es a través, de los in-app purchases, que son las compras, que se hacen, desde dentro, de la aplicación, yo debo de poder, suscribirme al periódico, debo de poder bajar, el ejemplar del día, o, como les digo, yo he visto, compras, que son, por una semana, como el daily, que, que además, se autorrenovaba, y que era imposible, darse de baja, que afortunadamente, cerró, porque me estaba dejando, en la quiebra, y, y bueno, puedes comprar, por un mes, por semestre, he visto hasta por año, desde dentro, de la tienda, vale la pena, vale la pena, pagar la comisión, al, al Apple Store, y al Google Play, o sea, es una parte, de, aumentar nuestra circulación, y la siguiente, es que puedas comprar, mediante las bases de datos, del publisher, que puedas comprar, en su call center, que te puedas suscribir, y que te, mediante un código, tengas acceso, para poder ver, esa información, es importante, poder hacerlo, poder comprar, desde dentro, y poder comprar, desde fuera, la última parte, que quiero tocar, son las estadísticas, de, de los dispositivos, móviles, una de las ventajas, que tienen, es que tienen, la posibilidad, de medición, de su uso, y consumo, a niveles, increíble, tiempos, frecuencias, promedios, tiempos de sesiones, preferencias, o sea, realmente, podemos sacar estadísticas, de todo, como usan, nuestros lectores, el producto, y, eso nos ayuda mucho, a definir estrategias comerciales, y afinar también, nuestras apuestas editoriales, los números básicos, que, que, se buscan, lo que hay que saber, siempre, son, el número de descargas, que hay por aplicación, cuantas veces, me han descargado, de, el App Store, y el, segundo número es, cuantas veces, han descargado, mis ediciones, en la aplicación, ahí, ya veréis, ya tenemos ganado, más o menos, un poco, el panorama, de que tal, estamos haciendo, nuestro trabajo, en esta versión digital, ahora, de acuerdo a la MPA, estos son, los siguientes, cuatro rubros, que hay que tener pendientes, el número promedio, de dispositivos, que descargaron, cada edición, el número total, de sesiones, por edición, el tiempo promedio, por dispositivo, por edición, digo, creo que todos quedan claros, y el número promedio, de sesiones, por dispositivo, por edición, o sea, esos son, los siguientes, niveles de información, que hay que manejar, para llevar, un, correcto, una correcta estadística, del funcionamiento, y alcance, de nuestra aplicación, eh, eso es, lo último, que tengo, lo único, mi único tema, ahora es, concluir todo esto, yo les puedo decir, que, personalmente, estoy muy emocionado, de estar, viviendo, y trabajando, en esta época, donde existen, cambios, y evoluciones, para los periódicos, y que, es, muy interesante, ver, lo que está pasando, en el mundo, porque realmente, hasta ahorita, yo no he visto, una fórmula ganadora, ni tampoco he visto, eh, una receta, de pastel, infalible, aquí lo importante, es, creo, ya tienes hecha, una inversión, en papel, ya tienes hecha, una inversión, en web, reúnela, y saca, un tercer, dispositivo, con el que puedas, lucrar, sería, mi conclusión, y exacto, dice aquí, Alejandro, hay que experimentar, Alejandro, eh, yo quisiera, yo quisiera, preguntarte, porque, muchas personas, muchos analistas, de medios, creen, de que la réplica, del diario, en papel, no, no es recomendable, piensan, de que el diario, debe tener, online, o en los dispositivos, móviles, su propio formato, incluso, hay, hay estadísticas, cuando ahora, en los Estados Unidos, los grandes periódicos, el Washington Post, el New York Times, y aún medianos, están midiendo, su audiencia, y la segmentan, y, por ejemplo, te publican, la circulación, en papel, te publican, eh, la cantidad, de suscriptores, online, y en eso, de las suscripciones, online, hacen diferencia, entre lo que son, réplicas, y no réplicas, hay, hay suscripciones, a modelos, de plataformas, que se asemejan, al papel, pero hay otras, que son, otros tipos, de servicios, tú, estás planteando, que el papel, el formato, del papel, tiene futuro, en la era digital, ese es un planteamiento, que podemos sacar, en conclusión, ahora. Claro que sí, Horacio, Horacio, yo, coincido, completamente, con, no sé, si escucharon, hablar, del Saturday Paper, que es un periódico, que se acaba, de fundar, en Australia, hace un mes, más o menos, bueno, dos meses, a lo mejor, el editor, es un chavo, que tiene 25 años, 25, y él dice, que la plataforma, que hoy en día, que mejor lleva, el periodismo, es el papel, y realmente, lo creo, yo creo, a mí me gusta ver, el trabajo, el empaquetamiento, de la información, la selección, del material, me gusta ver, cómo se complementa, la información, me gusta ver eso, eso no lo puedes ver, hasta ahorita, en ningún otro modelo, el periodismo, se lee mejor, en papel, para mí, hoy en día, si, se dice, también, que el papel, y una de las ventajas, que tiene el papel, es que, tiene, genera más tiempo, de lectura, la persona, que lee, en papel, posiblemente, pasa mucho más tiempo, leyendo noticias, en papel, que online, entonces, tú crees, que este juega, las virtudes, que trasplanta, de papel, a lo digital, si, de hecho, yo vi números, hace poco, que el promedio, de, de, de visitas, a los sitios web, es muy bajo, es muy bajo, la gente entra, escanea, dos, tres, y se sale, y en los periódicos, la gente, se sienta a leerlo, yo creo, ahora, con los dispositivos, móviles, que, yo, los veo más, como una evolución, del papel, y no una evolución, del web, porque para mí, la experiencia, es más parecida, o sea, yo tengo mi tablet, y me siento, cruzo las piernas, y me pongo a leer, descanso, o sea, para mí, es un placer, leer, ahí, no, para mí, es una evolución, del papel, y creo, por eso, nosotros apostamos, por esa parte, ¿me explico? Sí. Porque además, además, hay otra parte, muy importante, la publicidad, el ingreso, tú sabes, que los sitios web, venden banners, y venden cositas, que, discúlpame, pero tienen 25 años, sin funcionar, no pagan, los costos, me explico, esos banners. Sí, sí, está claro, es obvio, que el modelo publicitario, con el que comenzó la web, pues se ha hecho obsoleto, y están saliendo nuevas, nuevas, nuevas iniciativas, porque no vienen los ingresos, no llegan los ingresos, de esa manera, pero también tiene que ver, bastante, con el tipo de dispositivo, la tecnología, todavía está, en una etapa, en donde las tabletas, son muy costosas, para la mayoría, de las personas, y todavía, además de las tabletas, los contenidos por pago, que no todo el mundo, los puede, los puede financiar, tú crees, que estamos cerca, ya desde el punto de vista, tecnológico, de un nuevo, de un nuevo, digamos, breakthrough, como le dicen en inglés, en la tecnología, que nos permita, tabletas más baratas, más ligeras, con mayor pantalla, plegables, no sé de qué tipo, ¿qué crees tú, que puede ser el futuro? Porque eso ayudaría, definitivamente, a consolidar, estos modelos, que todavía, están ahí, en una situación, en donde solo, solo sirven, para muy pocas personas, para pocas personas. Es cierto lo que dices, todavía, por ejemplo, un iPad, es un dispositivo muy caro, así, hayan sacado, el iPad 1, el 2, el 3, el R, el 3 de cuarta generación, Retina, Mini, o sea, siguen siendo dispositivos caros, yo solo te quiero decir, que Android, tiene más de, 4600 modelos, de dispositivos, entre tablets, y smartphones, y hay, aparatos, de 40 dólares, o sea, yo creo, que tarde o temprano, va a ser común, que todo mundo, tenga un tablet, hoy en día, hoy en día, es difícil ver a alguien, que no traiga un teléfono, o sea, es cierto, bueno, en las ciudades, entiendo, entiendo lo que me dices, pero, pero los números, o sea, este, este año, se vendieron, o sea, 200 millones de tablets, de acuerdo a la primera gráfica, 70 de ellos eran Mac, pero, se vendieron 200, o sea, el año que entra, cada vez va a ser más común, mi opinión, es que cada vez, habrá opciones más baratas, y habrá opciones, para todos, es más, mira, la gente dice, que lo que se va a volver lujo, es el papel, leer en papel, se va a hacer un artículo de lujo, empiezan a pensar, que hasta se va a imprimir, en otro papel, en un papel, con algún recubrimiento, brillante, full color, y, porque creen que eso, el papel, se va a volver un artículo de lujo, y tú sentarte, a leer un periódico, en el lobby de un hotel, va a significar, estatus, porque todo el mundo, va a traer un tablet, son distintas opiniones, pero yo, yo estoy de acuerdo, más con esto, pero bueno, para terminar, un poco con lo móvil, en los contenidos móviles, tenemos un seminario, como lo anunció Emilio Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana, sobre monetización, de plataformas móviles, el 5 y el 6, nos hubiera tenido más, me hubiera gustado, tener más tiempo, para invitarte a este seminario, pero ya viene otra edición, pronto, y vamos a ver, que si podemos tener, Alejandro Manuel con nosotros, mi pregunta para ti, ya para finalizar, para no seguir, abusando de tu tiempo, Alejandro, es, definitivamente, en teléfonos móviles, las iniciativas, deben de ser diferentes, porque son, bueno, el espacio es muy pequeño, el tipo de lectura es diferente, el tipo de lectura, como es ese, como lo describes, darnos una descripción, de como miras tu, ese tipo de lectura, y que, mejor dicho, planteémoslo así, que, que consejos podría dar, a un periódico, que esté pensando, en, en, trasladar, o en ofrecer, un servicio de contenido, bajo pago, móvil, bueno, en primer lugar, algo que, que, en un principio, nos costaba mucho trabajo, imaginarnos, a mi socio, y a mí, porque solo teníamos un iPhone, no sabíamos, no teníamos un iPad, no sabíamos, cuando estábamos haciendo cosas, para el iPhone, decíamos, espérate, pero se va a ver igual, o como le vamos a hacer, después nos dimos cuenta, que realmente, son dos tipos de lectura, existe una lectura inmediata, de bullets, de, de, de información rápida, y corta, que es, para, para, para los dispositivos móviles, y algo, un poco más largo, de lectura, y comodidad, para los, tablets, y los dispositivos, que son un poco más grandes, por ejemplo, Facebook, tú ves Facebook, la publicidad intercalada, que trae, entre nota y nota, o, y también, te voy a decir, cuando tú ves un post, muy grande, en teléfono, no lo lees, o sea, realmente, no le vas a entrar, entras, o sea, tiene que ser información corta, información rápida, de balazo, muy bien, obviamente, hay que estar en todos los dispositivos, eso, eso también es claro, muy bien, gracias, estamos muy, muy en realidad, este, bien impresionados, por tu, por tu presentación, les recordamos, cualquier comentario, dejarlo, en el, en el sitio, en el blog, que hemos abierto, para el centro digital, que ustedes pueden ver, ahí en sus pantallas, no nos queda más, que decirte, hasta pronto, Alejandro, darte las gracias, darte las gracias a ti, a la audiencia, en este primero de mayo, al cual esperemos, que lo puedan disfrutar, por el resto que queda de él, mucho gusto, hasta la próxima, en el centro digital, del Instituto de Prensa de la CIP, 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 de la CIP, del Instituto de Prensa de la CIP,